El deporte siempre ha estado muy presente en la familia de Laura Villén, pero no fue hasta los 9 años cuando esta joven Andorrana le picó el gusanillo del atletismo. Comenzó junto a una amiga de la infancia dando sus primeras zancadas en el club local, donde aprendió el valor del esfuerzo. Desde entonces, uno de los momentos más especiales de su principiante carrera ha sido obtener la medalla de bronce conseguida en el Campeonato de España de relevos con la selección aragonesa. Bueno, ganar una medalla en un campeonato nacional y más en relevos que lo compartes con tus compañeras de equipo es muy importante. Y luego, bueno, a nivel individual también el ser finalista en un Campeonato de España ya es algo muy grande. También viendo en la situación que yo estoy aquí en Andorra sola y aunque baje a Zaragoza es mayor el esfuerzo que tenemos que hacer. A sus 21 años ha logrado clasificarse quinta y sexta a nivel estatal en medio fondo, su especialidad. Aunque también compite en capo a través, los 800 metros no se le resisten y para alcanzar sus metas se entrena duro con el INAH Comonzon. Su familia, que la acompaña con orgullo a cada una de estas competiciones, es uno de sus pilares más importantes. Pues que ya cuando vino a casa y dijo que iba a entrar a la escuela de atletismo, pues nos pareció genial. Entonces empezó en cadete, yendo a todos los campeonatos de España, consiguiendo marcas. Mirando al futuro, a Laura le gustaría devolver todo el apoyo recibido en su localidad. Alguna vez me gustaría entrenar a un grupo de chicos y chicas y formarlos desde pequeños y enseñarles todo lo que he vivido yo, pues transmitírselo a ellos y que aprendan el máximo de cosas para que puedan llegar a ser grandes deportistas. La noticia de que era una de las nominadas al galardón de Bajo Aragonesa del Año en el ámbito deportivo le pilló por sorpresa en Lituania, cuando se encontraba visitando a una amiga. Pues fue una gran alegría, mucha satisfacción y bueno, que te reconozcan todo el mérito que tienes haciendo este deporte, que es el que me gusta y del que practico desde pequeña, pues es un reconocimiento enorme. A falta de saber el resultado, sin duda, este es ya un reconocimiento a la tenacidad y al espíritu incansable de Laura Villen.